...viene de baile otra vez. ¿De acuerdo? Venga. Vamos. Vaya, es tuyo a la iglesia. Ay, verdad, cobran. Cobran. No soy él, Inés Aspargo, no soy él. No soy él, Inés Aspargo. No soy él, Inés Aspargo. No soy él, Inés Aspargo. Se te nota en la mirada, que tú te enamoradas, te ha acompañado la suerte. Haz venido de quererte tanto, para que me olvidaras. Para que me olvidaras. Pero yo vivo pensando que tú nunca me olvidarás. Hoy recuerdo el primer beso, que nos dimos a escondidas. Hoy recuerdo esa mirada de cuando nos conocimos, y la triste despedida. Pero lo que hizo el destino, y tuvimos que dejarlo. Ese sueño que vivimos se quedó en mi corazón, para siempre recordarlo. Se te nota en la mirada, que tú te enamoradas, te ha acompañado la suerte. Haz venido de quererte tanto, para que me olvidaras. Para que me olvidaras. Para que me olvidaras. Aunque yo vivo soñando, que vuelvas conmigo a volar. A volar por los senderos. Se te nota en la mirada, que yo vivo soñando, que vuelvas conmigo a volar. Para que me olvidaras. Para que me olvidaras. Y me olvidaras. Ahí queda eso, eh. Ahí queda eso. Y la verdad. Nos hemos quedado todos con la venga abierta, verdad. Que sí. Ahí queda eso, eh. Esta gente.